Muy bien, muy bien. Si yo dije... ¿Por qué decís muy bien, muy bien? Ah, es como decir ahí, ahí. Yo en vez de ahí, 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 diría... Porque estamos repitiendo todo, todo. Aquí, aquí, aquí. Últimamente, últimamente. Señoras y señores, si les decimos que está Juliano Alessio Robert con nosotros... Sí. Nada, si les decimos que está con nosotros el negro tecla, todos aplauden, ¿sí? Hola, negro, bienvenido. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Te quiero decir algo. Te estuve pidiendo al aire mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Te llegaba el mensaje? No sabemos si llegó el clamor. No sabemos si te llegó, pero que nosotros te pedíamos acá que vinieras, te recontrapedíamos. Mira, la verdad que yo ando a full show, full estudio y full todo y por ahí no veo yo las redes, pero sí capaz de dar mi mano y el capaz que... Ahí está. Pero siempre me dicen que me pedían acá en Canal 9. Sí, te mandamos besos, bailamos tu canción, bueno, y mucho más después que nos enteramos que vas a ser parte, vas a estar cerrando la Maratón Otoño por la Vida. Sí. Bueno, mucha gente que inclusive hoy se sorprende que sos mendocino. O sea, mucha gente, creo hoy, por todo tu boom, dice, ah, es de Mendoza el negro Ticla. Sí, la verdad que sí. Hubieron confusión al principio porque los números de contratación de representantes y demás sí tenían la característica de Buenos Aires. Entonces pensaban que era allá. Pero después cuando me escuchaban hablar o demás o me venían acá en las calles cotidianamente. ¿Vos residís acá? ¿Cómo? ¿Vos residís acá? No, no, ahora yo estoy viviendo en Buenos Aires. Hasta hace un mes atrás igual. ¿Y cómo fue esa adaptación? Porque también es como decís vos, todos los días estar al palo con muchísimas cosas y además un lugar distinto también. Mira, lo bueno de allá es que como mucho más grande no me conoce nadie. O sea, estoy en Palermo en Las Cañitas y... Y eso es un poquito de aire también. Es algo como normal, nadie está buscando una suya, ¿viste? Y escuchás tu tema por los celulares atrás. Claro. Y por ahí sí me conocen, pero muy rara vez, ¿viste? Mucha gente, donde vivo yo es mucha gente grande, así que como que no consumen mucho mi música. Claro. Estoy como más tranquilo. Yo quería preguntarte cómo se hace un hit, ¿no? Esto es un hit sin dudas, ¿no? Toda la gente lo anda cantando. En todos lados. En todos lados. Pero ¿cómo se construye un hit? Digo, hay como alguna clave y sobre todo en este contexto de la música actual, en donde hay ciertos parámetros que le exigen a los cantantes y que públicamente lo han comentado. La verdad que yo no puedo decirte, mirá, ahí hace esto y va a ser un hit. Capaz que el tema me gusta a mí, te gusta a vos, le gusta a todos los que estamos acá, pero capaz que lo sacás al tema y no pasa a los que estamos acá, ¿me entendés? ¿Y qué sentiste que tuvo este tema, a diferencia de muchos mendocinos que seguramente lo han intentado, pero vos también marcaste la diferencia? O sea, ¿qué sentís vos desde tu interior cuando ves el balance? Es decir, fue por acá pegarla. Mirá, yo la verdad que ese tema estaba dos años antes de yo pegar el tema que me dio la fama. Imagínate, estaba dos años antes y me preguntaban cuando lo quería cantar y yo les decía que no. ¿A este tema? A este tema. Estaba en TikTok, ¿no es cierto? No, este no, este no. No, rompe. El rompe. El rompe. Claro, el rompe. Rompeme, saca a mí a la fama, pero este tema ahí estaba dos años antes. Que por lo que entiendo fueron pocos segundos lo que traía el TikTok y lo que vos quisiste publicar también. Pocos segundos, pero te faltaba hacer como el resto del tema después, ¿no? Sí, tenía 15 segundos el tema nomás. Y eso te aumentó, pero en millones a los mejores. Sí, 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 sí. Y después me entró la intriga y dije, wow, si estos 15 segundos fueron muy buenos, lo que sí tiene que ser mejor. Así que después le escribí otras partes de cosas y fue muy bueno y ya cuando salió se voló. Perdón, perdón, me perdí. ¿De rompe o ahí, ahí? De rompe. De rompe. De rompe, claro. Pero la masividad te la da ahí. Claro, pero a vos el popular te llega la masividad y te llega con... No, no, no. En realidad el ahí, ahí fue más de Argentina y el rompe fue más internacional. Ah, mirá vos. Sí. Ahí está, para entender. Primero, a ver, alguien que escribió una nota, que te hice una nota en algún medio gráfico, puso que cambiaste la ovación del público al hacer una jugada, un pase bolo, un gol, ¿no? Porque vos no es del fútbol, vos tenés que seguirís Maca en Mendoza, porque sos mendocino y un poco hiciste tus pirinos en el fútbol ahí. Cambiaste eso por la ovación ahora de otro público, que el público te ve cantar, bailar. Sí. ¿Cómo fue esa transición? La verdad que fue muy, fue muy loco y muy difícil en su momento tomar esa decisión de pasar del fútbol a la música. Al día, como vengo diciendo, no me arrepiento de nada, estoy totalmente agradecido. Pero sí por ahí, es como más, juega como más en contra, porque en el fútbol salíamos once a la cancha y a lo mejor le hemos criticado a los once, por así decirlo. Ahora soy yo solo en el escenario y así ponerle falle a mi DJ o falle a alguno de mi equipo, sigo fallando yo, ¿me entendés? Así que siempre nosotros estamos enfocados en lo mejor. Obviamente por ahí es difícil convencer a todo el público, ¿no? ¿Y ahí cómo te debás con las críticas con él? No a todo le gusta la cumbia o al RKT, yo es lo que hago. Por ahí la llevo bien, yo sigo enfocado en lo mío, a vos te gusta, ¿no? Está bien, es tu decisión, no puedo hacer nada, yo no quería escuchar, no escuché, yo sigo enfocado en lo mío, tengo muchísima gente que me apoya y lo hago para esa gente que me apoya. Bueno, en esto, perdón, de la gente que te apoya, hoy en día las fusiones, las colaboraciones son lo más, si yo te digo Duki, Tiago PZK, Elegante, Tini, Emilia Mernes, ¿cómo has tenido contacto con ellos? ¿Hay posibilidades de hacer alguna colaboración? Mirá, todos los que me nombraste son de distintos géneros al que hago yo, pero no tengo dudas de que si hubiera entrado en ese género, hubiera hecho alguna colaboración con ellos. Igual, digamos, más allá de los géneros. Igual todavía de los géneros. Sí, obviamente, pero por ejemplo, en los géneros. Ya hablábamos ayer, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? Rafa, haciendo un tema con la gente. Y Elegante, Elegante hizo con Tini. Por ejemplo, cuando alguno quiere hacer cumbia, estoy totalmente seguro de que alguno va a entrar conmigo, en el sentido también de las colaboraciones, en lo que yo hago, he hecho con casi todo, ya lo de mi escena, que en la cumbia le recaté. Hace poco se viene Temita, se viene colaboración con El Polaco, se viene colaboración con Omar el Meromero. ¡Qué lindo! Más sesiones con Omar. Hace poco saqué Tirando Corte, que ya pasó el millón. Antes de ese saqué con Alan Gómez, que es uno de los grandes escenas del RKT. Tengo mucho contacto con Diego y Tao, con todos también. Volviendo un poco a lo que decía Coco, yo tengo el dato, vos decime si estoy equivocada o si me lo contaron mal. A mí me llega la información de que vos llevabas tan en la sangre esto, que vos querías hacer esto. Y me contaron, no sé si es verdad o vos, decime, que cuando alguien te pasaba a buscar para ir a entrenar, no sé si era tu entrenador, un compañero o qué, vos decías, yo quiero estar ahí, yo quiero sonar en la radio mientras iban al entrenamiento. Que vos no querías, o sea, que en realidad no querías jugar al fútbol, o sí, no sé, pero que no era tu pasión, que tu pasión era la música y se la hacías saber. Llegaba a entrenar, llegaba a entrenar y decía, ¿cómo no pego un té? Me dedico a la música. Eso me pone a aclarar a mi compañero que yo estaba seguro de que quería eso. Y también en mi casa me armaba el estudio y tenía, cada vez que tenía que caminar, no sé, 15 o 20 cuadras, hasta la casa de un amigo que me pasaba a buscar a entrenar. Y en eso que iba caminando, siempre hacía distintos recorridos, buscando maples de huevo para pegar en la pieza. Hubo un momento que tenía, me acuerdo, patente que había juntado, creo que mil maples de huevo, tenía pilas de maples de huevo ya para pegarlas todo. ¿Y hacer tu estudio? Sí, sí, sí. Eso es ir tranquilo. Un día agarré a mi mamá, me tiró todo. ¡No! Me quise morir. ¿Te tiró la mapla de huevo? Me quise morir, pero fue un año que dejé la muda y que me dediqué de lleno al fútbol, me fue re bien, llegué a, me estaban subiendo a primer y demás, y a entrenar y re contento porque estaba re enfocado. Pero después, bueno, pasó eso, eso fue antes del TikTok, ¿no? Saqué el TikTok y bueno, después pasó todo lo que pasó y al día de hoy no me arrepiento con mi mamá, nos reímos, ahora tengo mi estudio más profesional. ¿Cómo te llevas con la fama? Porque también es complejo, digo, tenés como más presiones, más personas a las cuales contestar, el desafío también de ir por más, ¿no? Porque te está viendo muy bien. Sí, gracias a Dios, todos los días me subo un poco más, tanto como en las redes como en los oyentes y demás, y la verdad que está re bueno. Y nada, con el tema de la fama, la verdad que yo no es como que, ahora podría tener tremendas cadenas, voy a haber venido con mansos lentes. Sí, un sombrero, parece un sombrero grande. Claro, me entendés cosas como para desayunar, pero no, yo hasta hace dos años atrás que yo jugaba al fútbol, venía un cantante y quería ir a verlo, como cualquier fanático. Y al día de hoy verlos como compañeros, me da una locura. Es muy poco tiempo, perdón, María, ya te dejo, porque vos decís dos años. Sí, claro. Es muy poco tiempo, y yo recuerdo que te presenté en La Valle, Gustavo André, hace dos años más o menos, y vos ya ahí eras muy conocido para la gente del lugar, llegaste con tu equipo, y ahí yo dije, negro tecla, yo te presentaba, me quedé dado el escenario con vos, y yo había observado a la gente impresionante, los que bailaban ya este tema, o sea que fue como muy rápido tu boom, que es lo que dice María, por ahí a otros les cuesta la vida y no lo logran, ¿no? Sí, sí, lo veo también en algunos compañeros que digo, fa, mirá, hace como diez años que están, y están mucho más abajo que yo, sin despreciar, ¿no? Que al día de hoy hago colaboraciones con él, y yo como escuchar cumbia los respeto, y los tengo ahí arriba la mayoría, pero sí, la gente me rapoya y todos los días subo mil o dos mil seguidores. Y ahora, el nuevo desafío, quiero saber, ¿viste? Cuando uno siempre, ahora quiero, me gustaría esto, o hacer algo con tal o cual, o irme a tal lado, ¿cuál es musicalmente hablando? Anuel, de Puerto Rico, una colaboración, pero hace trap. Ah, claro. Pero esa es una colaboración que yo diría, fa, mirá. Y respecto de la presión de las redes sociales, porque se ha hablado mucho de la salud mental de muchos de los cantantes de hoy, y lo que les pasa con el hate, ¿cómo llevas vos las redes sociales y la devolución de la gente te afecta, no te afecta, hay momentos en que te angustia? La verdad que sí, la verdad que sí, pero yo pienso que no hay que estar muy pendiente, porque es como decís vos, es más mental que otra cosa, ¿no? No, y quedarse con lo bueno, lo que es muchísimo. Si yo estoy permanentemente leyendo eso, no me va a hacer bien, entonces solamente me enfoco en lo bueno, en lo mío, que es lo mío en realidad, lo que vale, ¿entendés? No me vale a mí la palabra del demás, a no ser que me está apoyando y si uno toma lo que realmente quiere, ¿no? Está bien lo que hace o no, que estar pendiente del demás, ¿no? Total, total. Porque para dónde es el ahí, 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 ahí. ¿Cómo es el paso, negro? Yo creo que cada uno lo baila como quiere, ¿no? Como lo vive en el sentido. ¿Cómo haces vos? Ahí en el video se ve algo, en el video se ve algo. Ah, ¿cómo es? No, así, siempre señalando para arriba porque es para allá donde voy. Bien. Ah, ese es el significado, siempre para arriba porque es a donde vamos. Sí, arriba. Ah, ese es bueno. Entonces, ¿el negro cómo es? ¿Cómo hay que hacer el domingo? Pará, pará, papá, pará, papá, pará, 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 pará. Que lo bailemos bien en la producción. No, claro. El domingo, Cuca, yo el domingo me paro. Como en el video, claro. Sí, sí, sí. Me gusta. Bueno, te está esperando la gente. Sí, sí. La fiesta del domingo lo tenés claro. Leían muchísimo mensaje de que me esperan el día domingo, así que me preguntan mucho a qué hora es el show. Eso sí. Así que va a salir alargando una historia ahí para toda la gente. Creo que me dijeron que es a la una para mediodía, así que los espero a todos el domingo ahí en la maratón. ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí. El libro, sí, claro. Nada, muchas gracias. Gracias. No, contémosle. Mucho el domingo, eh. Te contamos, negro, que desde que empezó la campaña con vos, sos el chiste del programa, pero bien, no es que nos burlamos. Todo es ahí, ahí, ahí. La promo de Canal 9, no sé si la has visto, pero es todo el tiempo. Sí, sí, me han dicho, me han dicho que por favor cambien el tema. No, 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 no. Me han cambiado igual, van y vienen. Van y vienen, van y vienen con otros. Gracias, negro. Sí, lo tenés. Sepan éxitos. Cierre de la maratón, el negro tecla. Qué lindo. En la maratón, el negro tecla. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes.